Presentamos, entrevista. Amigos televidentes, a esta hora saludamos al doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Doctor, gracias por aceptar esta invitación a este diálogo. En las últimas horas y en los últimos días la situación parece complicarse en el tema de COVID-19 en el país. En Quito, asimismo en las últimas horas se ha declarado la alerta roja y se habla de que los contagios aumentaron en un 187% y con una tendencia a la alza. ¿Esto era previsible? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar siempre con usted, Federación Médica Ecuatoriana y los profesionales de la salud. Con un saludo muy cordial para todos los que nos ven y nos escuchan en el país del terreno. Es un problema bastante complejo respecto a lo que está pasando y la lectura que se está dando a toda la problemática de esta pandemia. No solamente aquí en Ecuador, sino en el mundo entero. Acá, más aún todavía, que no hemos estado ni siquiera aprendiendo un poco de lo que ha estado pasando. Ya vimos la curva de los países que tuvieron un momento de inicio y vimos cómo se comporta. Esta curva va a estar hasta fines de febrero, la primera semana de marzo y veremos el decaer esta tendencia. Pero, mientras tanto, estamos en una situación bastante compleja, con saturación de los servicios de salud, nuevamente con pacientes en espera, nuevamente con pacientes complicados, graves, severos. Es decir, en una situación compleja. Y frente a ello, ¿se necesita tomar medidas adicionales o qué hay que hacer? Porque de los datos que se entregan o que entregó el municipio de Quito en las últimas horas, lo que se está viviendo en la capital, específicamente en la capital, es que la situación es mucho más compleja de lo que se vivió en el pico de la pandemia, por ejemplo, en enero, en abril y en mayo de 2021. Entonces, ¿hay que tomar algún tipo de medida adicional o qué se puede hacer? Porque, como usted ha manifestado, la situación hospitalaria es muy complicada en la capital. Sí, Fernando, ya les habíamos dicho. Imagínese usted qué es lo que hicieron. Hicieron cerrar, tuvieron la magnífica idea de cerrar los espacios COVID y ahora están en la desesperación de abrir los espacios COVID. O sea, parece esto un cuento, pero es la realidad de la gente que en este tema de gestión y salud pública nos deben y nos deben demasiado. Porque demasiado dolor y sufrimiento y demasiada muerte hemos visto ya todo el tiempo. Le tengo que contar nada más que en la última médica, en la cual tenemos demasiado dolor en la parte de los profesionales de la salud. Una médica joven de Solca que le obligaron a seguir trabajando durante todo el tiempo que estaba con sintomatología COVID, falleció. Y entonces, esa es la forma de trabajar. Esa es la idea de trabajar. Esa es la idea de gestión en salud pública. Esa es la idea de tratar de solucionar. Entonces, cuando usted dice qué más hacer, ya les habíamos dicho, Fernando, como usted hemos conversado desde el inicio de la pandemia, acuérdese usted, el tema de la activación comunitaria. Esa es la clave en todo lo que es atención primaria y salud, prevención, en todas las herramientas para diagnóstico PCR, pruebas de antígeno, todas las investigaciones que se tienen que hacer de cero conversión, de genómica viral, del tema de fármaco vigilancia, que nada de esto se hace, ni se dice, ni pretenden escuchar la gente que ahora está en el Ministerio de Salud y en los entes de salud del país. Ahora, el tema de, bueno, por un lado están las personas que tienen que ir a un hospital que tienen que, obligatoriamente, por su situación de salud, por preexistencias, ir a un hospital y a una cama de cuidados intensivos, por un lado, doctor. Por otro lado está la situación, creo yo, de la mayoría de los ecuatorianos, la situación económica que tienen que, de alguna manera, solventar a aquellas personas que se contagian de COVID, se contagian de COVID y en sus empresas, en sus trabajos, les piden que para poder reintegrarse, o más bien, aquellos que tienen sospecha de COVID, tienen que hacerse una prueba para poder reintegrarse al trabajo. Eso implica una erogación, porque no son 5 o 10 dólares, son 40 o 45 dólares de una prueba PCR. Y eso no lo está asumiendo el Estado ecuatoriano, no lo están asumiendo las empresas, lo está asumiendo cada persona. Imagínense 45 dólares en una familia de cuatro miembros contagiados. Entonces, se está afectando a la economía de las familias. Entonces, ante esto, ¿habrá alguna alternativa? ¿Debería darse alguna iniciativa desde el gobierno para solventar esta situación? ¿Cómo ve usted este tema, doctor? Con mucha preocupación, Fernando. Solo le quiero dar este dato también y contarle a todo lo cierto que usted ha dicho ahora. En algunas partes privadas, imagínense que le dicen a usted, si usted quiere la prueba PCR en tres horas, le cuesta 120 dólares. Si quiere que le entreguemos un poco más tarde la prueba, le cuesta 60 dólares. Si quiere que le entreguemos de 48 horas, le cuesta 45 dólares. O sea, le ponen precio al tiempo y a la vida. Imagínense usted cómo estamos. Entonces, ¿esto por qué? Bueno, les repito, si la misma ministra de Huesos Sueltos no hay proceso. ¿Qué gestión están haciendo? Porque si ya sabíamos todo esto, si ya entendíamos cómo se venían todas las curvas, si ya sabíamos que teníamos que hacer gran cantidad de pruebas diagnósticas, entonces la gestión era dirigida a tener todo este tema de arsenal en el tema del diagnóstico. No hay. Entonces, Fernando, ante no hay, ¿qué es lo que hemos estado analizando con los expertos de la Federación y de los profesionales de la salud? El tema, inclusive, de no pedir ya las pruebas. Es decir, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Vamos a hacer clínicamente. Porque ya el tema de infectividad que está bordeando más de edad del 60% de la población. Entonces, pacientes con síntomas sean leves o moderados. Bueno, los severos ya, hasta la señora vecina le va a decir, vea, usted está con COVID, vaya a un gente al hospital. Pero si es que tiene síntomas de oncología lévico, el médico de atención primaria, el personal de salud de atención primaria, el líder comunitario, el vigilante epidemiológico, le puede decir la posibilidad cierta en un porcentaje, que obviamente puede variar o un 10%, eso es mínimo, frente a la posibilidad de darle la mejor atención a una persona que ya puede estar con COVID, por la falta de acceso a las pruebas, por la falta de gestión de esta gente. Claro, es decir... Estamos diciendo, por lo menos hagamos ese trabajo en la atención primaria. Es decir, doctor, lo que usted plantea es que no se exijan el tema de las pruebas COVID a personas que tienen síntomas leves o síntomas moderados, precisamente por el tema del costo de las pruebas y del acceso a las pruebas. Y porque en realidad, Fernando, no hay pruebas tampoco. Y el acceso de la gente pobre a las pruebas es, como usted dice, imposible. Imposible. ¿Cómo van a pagar un tema de...? Pongámosle los 45 dólares. Si están saliendo de sus casas para ganarse un dólar, dos dólares, tres dólares para llevar su comida a la casa, Fernando, por Dios. Entonces, ¿qué otras ideas tienen? ¿Qué otras salidas tienen? Habría que preguntarle... Nosotros decimos, señora ministra, ¿qué otras salidas le da usted? ¿Qué otra solución le da? No es el tema de decir, no hay pruebas. Ya está. Ya. Verán cómo ustedes luchan por este tema. Pero ya basta, Fernando. La verdad es que es una falta de gestión y una mediocridad en todo lo que se ha hecho que realmente nos deja muy angustiados y realmente nos produce mucho dolor todo lo que está pasando. Muy bien. Gracias. Gracias, doctor. Gracias al doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, por acompañarnos en este diálogo. Hacemos una nueva pausa y hablemos con más.